Te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo... Acá, acá está mejor que acá. A ver. Sí, prueba el libro. Acá, acá está mejor. Dale. Me están haciendo quedar... Eso. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Y acá, acá está mejor. Ustedes se van grabando, miren, ¿no? ¿Sí? La gente de acá, por favor, bien bajito, porque para que se le doy a más de acá, ¿eh? Otra vez, va. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Y dice así. ¡Eso! Y nos vamos a Chile. ¡Vamos a ir! Pero ya consigues que ustedes van a cantar, ¿ok? ¿Y qué te dicen? ¡Arriba la palma! ¡Esa! 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 Él te despertará con un beso en la mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Y te escribirá canciones inspiradas de nuestro amor. Regalándote flores, mira la primavera llegó Yo contigo hice un mundo, en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Ustedes, ustedes, y hoy te vas ¡Vamos! ¡Eh, usted! ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Vamos! Me hace comparar No creo ser mejor Muy diferente, nada más Y hoy te vas ¡Vamos! Pero sé que por algo me hace recordar Quizás, ¿vamos? ¡Vamos! Me hace comparar No creo ser mejor Muy diferente, nada más ¡Vamos a ir! ¡Oh! ¡Eso vea! Ahí tenemos que hacerle bailarines Y que te anima Está bien por acá ¡Siempre el dedo le! ¡Arriba las palmas! Se animó, se animó. En donde brillabas tú, y creo que fuiste feliz, pero eso que quedó en ti, y creo que fuiste feliz, pero eso que quedó en ti. Usted, usted, y hoy te vas, cómete, que se vaya, por algo vas a sufrir, quizás por él, me hace comparar, no creo ser mejor, muy diferente. Usted, usted, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar, quizás por él, me hace comparar, no creo ser mejor, muy diferente, nada más. Usted, usted, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Parritas arriba, paritas arriba! Veniendo la colita, veniendo la colita, veniendo la colita. Tenemos un vino perdido. Tenemos un anuncio importantísimo. Aquí viene de una emprendedora maravillosa, va a regalar una pizza, una pizza, a la pareja más barrera, y aquí en el centro de la pizza. Ya nosotros estamos en la recta final, así que ven a ganarte la pizza. ¿Quién quiere gober a ti? Gracias por eso. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, tu corazón, lo que significas en mí. Que también por mí comentará, que me desespero sin ti, si no estás, no sé feliz. Sabes bien, qué significas en mí, corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dice, dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos años, que me desespero sin ti, si no estás, no te rompas ese embrujo mujer, quédate por siempre junto a mí. ¡Fuerte! ¡Mujeres! ¡Uy! ¡Ay, hombre! ¡Vamos a ir! Oye, qué bonito que nos va a ir aquí. ¿Quién te va a llevar la pizza? ¿Quién te va a llevar la pizza? ¡Eso! ¡Pero la trama! ¡Y espacito! Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando todo el fin. Dice, que me desespero sin ti, si no estás, no te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro, seguro que me brujo, agüita de calzón. ¡Fuerte! 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 ¡Ada! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Quién sabe lo que es el dolor? Todo lo sé, todo lo sé de una decepción Sufrí por un amor Se ha morado más que nunca Una piel equivocada ¿Y quién aprendió? A ver, a quien no le ha pasado Nuevamente usted Que levanten la mano Que levanten la mano Que no sufrió por el amor Que levanten la mano Que no lloró un abrigo Que levanten la mano Que no sufrió por el amor ¡Epa! ¡Viva Caterón! ¡Viva Caterón! ¡Viva Caterón! ¡Viva Caterón!